Hoy concluirá en Granma la decimotercera edición del Primavera Teatral, encuentro que posee como objetivo mostrar lo más reciente y valedero del arte de las tablas. Esta vez la cita se prestigió con la participación de los Premios Nacionales de Teatro, Fátima Patterson, Dagoberto Gainza, Romero Gasco, el Premio Turán 2023 César Reyes Zampudia, así como el Maestro de Juventudes, René Reyes. Ante esas personalidades, estudiantes de la Academia Profesional de Arte Manuel Muñoz Cedeño presentaron sus ejercicios de graduación. Eso le da al joven, lo hace sentir que su obra tiene un valor, que tiene un valor en sí mismo y que es reconocido en su espacio, en su territorio. Y yo pienso que de alguna manera nos ayuda a que el joven comprenda que su obra es útil en el lugar donde estamos y que no tiene necesidad de irse a otra parte para poder realizar sus sueños. Y el hecho de que la primavera esté dando esta oportunidad es vital. Con tales características se pusieron en escena las obras El Regreso del Principito, Los Excéntricos de la Noche, El Pájaro que no podía vivir en jaula y El Retablillo de Don Cristóbal, escrito por Federico García Lorca. Me gusta mucho el trabajo de Federico García Lorca y me había leído muchas obras, pero cuando leí El Retablillo de Don Cristóbal pues me enamoré de esa obra por completo y dije, esta obra tiene que ser la obra mía de graduación. De verdad le tengo que agradecer mucho al Teatro Andante, al profesor Juan González Fifi, a mi profesora, por darme esa oportunidad de poder montar mi propia obra de graduación aquí en el grupo y darme a los diseñadores, también a los vestuaristas, todo. Me puso Andante a mi disposición y eso no todos los grupos de teatro yo creo que lo hacen. Y yo realmente estoy muy agradecido por eso, por la confianza que él me tuvo y la libertad que me dio para poder hacerte el trabajo. Egresados de la academia con excelentes calificaciones, estos jóvenes se insertarán al quehacer de los grupos que les acogieron en sus prácticas pre-profesionales. En tanto, quedará en ellos la impronta de estos días en que consagrados de la escena cubana les aportarán saberes esenciales para el tiempo por venir. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.